¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Qué gusto me da saludarles, estamos en un capítulo más de Pelotas, y para platicar con ustedes lo sucedió este fin de semana, más allá del resultado, que ya sabemos qué pasó con Tigres y qué pasó con el equipo de Rayados, quiero irme paso a paso, empiezo con el equipo de Tigres, que gana este fin de semana, que tiene una buena actuación, pero que sobre todo, creo que nada sorpresivo, pero sí que fue pasito a pasito como entendiendo Tigres, qué es lo que va poco a poco a cambiar en el equipo, sí de la mano de Ricardo Ferretti, lo veo ya no tanto con este toque de quinientos a sete cientos pases por partido, fue mucho más vertical, y esas situaciones me gustan, el cambio de la de la idea, en lo que normalmente hacía Tuca Ferretti, me parece que ha sido bueno, tal vez poco perceptible, sí, tal vez, porque todavía no ha sido el cambio tan drástico, pero sí empezamos a ver un Tigres que trata de jugar mucho más vertical, tener menos la pelota en las piernas, sí tenerla y hacer el como decían el tiquitaca, en algunos momentos cuando es necesario, pero nada más, no exagerar, no, no tener la pelota de más, y tratando de aprovechar las condiciones de quienes tienes de media cancha hacia adelante, que son jugadores muy verticales, que son jugadores que les gusta tener la pelota allá, que no necesitas enseñarles nada, que saben hacer las cosas, y que me parece que mientras mejor se aproveche en esta diferente forma de jugar de Tigres, creo que va a ser exitoso. Si bien es cierto el inicio del torneo para Tigres no ha sido el mejor, hoy, yo sé, suena medio exagerado y raro, pero hoy Tigres está dentro de la zona de clasificación, hoy Tigres se ve diferente, hoy veo que Ricardo Ferretti está cediendo a probar nuevas formas de estar en la cancha, aunque sean modificaciones pequeñas o cortas, pero están funcionando, y otra de las cosas que me llama poderosamente la atención, es que a pesar de que la semana pasada platicábamos que Tigres estaba cayendo a pedacitos por las lesiones, hoy quienes están entrando al campo para sustituir a quienes están lastimados y no pueden estar dentro de la cancha, lo han hecho muy bien. Ha sido satisfactorio ver lo que hace el muchacho Jordan Sierra, me parece que ha sido fundamental, fue muy gratificante hoy ver, no solo por la situación de lo que pueda hacer al cubrir a un jugador como Aquino, que me parece que es uno de los jugadores estelares de Tigres, sino por el atrevimiento y el descaro que tuvo el chamaco, el chamaco Fulgencio, que tuvo una gran actuación, y esto le empieza a inyectar cosas diferentes y nuevas al equipo de Tigres, además, el regreso de Julián Quiñones, que si bien es cierto, no tuvo una participación así como lo hubiéramos esperado, es su regreso, y tendrá que ponerse en forma, y tendrá que ponerse a tono con el equipo, pero creo que han hecho un buen partido de fútbol, me gustan las formas, me gustan las pequeñas modificaciones que se están haciendo, que creo que a un mediano plazo, ojalá fuera corto, pero creo que a un mediano plazo le traerá cosas muy importantes a Tigres. Hablando de cosas importantes, tendría que decir, el gol que hace Ener Valencia hizo que se transformara, que rompiera esa esfera, esa situación que lo atrapaba, y que por momentos incluso en el partido anterior lo veíamos como ni queriendo la pelota, escondiéndose de ella, teniendo manos a manos, y tocándose a sus compañeros en lugar de definir como el delantero que es. En este partido tuvo una parecida, y no se tuvo la confianza, viene la jugada del gol, y vimos un Ener Valencia completamente diferente, una Ener Valencia con confianza, regresó al gol, y esto puede ser una señal de que pudiera recuperarse un jugador como el ecuatoriano, que sería muy importante, sobre todo pensando en Tigres, que estará en liga, y va por la conca. Entonces va a ser fundamental tener la mayor parte de los jugadores en una, en un buen momento. Venía un equipo de Chivas, al del cual se habló mucho, y al final de cuentas, creo que Tigres supo parar el vendaval de la primera mitad, y ser muy efectivos en la segunda. Y por otro lado, bueno, pues tengo que hablar del equipo de los rayados de Monterrey, y la verdad que no ha sido algo satisfactorio, un muy mal partido, el equipo de Monterrey inicia bien, inicia ganando, pero al final de cuentas, el equipo de León encontró, de verdad, créanme, de manera muy sencilla, como apoderarse del juego. Olvídense del marcador, apoderarse del juego, irles quitando poco a poco la pelota, y cada vez la tenía menos Monterrey. ¿Qué pasa con esto? Más allá de que es lamentable la situación que está pasando el equipo del Turco Mohamed, recuerdan que hace dos, tres, o cuatro semanas les he dicho. El físico, el Monterrey, es importantísimo. Nadie, ni directivos, ni el Turco Mohamed, tomaron las precauciones debidas para este tema, porque después de la carga de trabajo de una liguilla, mundial de clubes, regresar y jugar una final con todo el estrés que esto significa, tomar una sola semana, o semana y media, para la cuestión del físico y la recuperación, y no solo la recuperación, para el tema de la preparación física previo a un torneo, no es suficiente, yo lo sé, me lo han dicho en tele, me lo han dicho en radio, pero por favor, este tema de es que les dieron su hojita con el plan de trabajo físico para las vacaciones, neta no manchen, ¿cuántos de los jugadores de un plantel de veintitantos a treinta, creen que cumplan con esa hojita? la neta, ¿cuántos? Y si cumplieron con la hojita, pues les pusieron un trabajo que está mal, porque físicamente Monterrey está mal, está muy mal, hoy el físico, este no es un tema, no es, este no es un tema de, de, de calidad, porque Monterrey tiene calidad, ese es un tema de físico, no les están dando las piernas a los jugadores de Monterrey para estar al nivel que se merece un equipo de ese tamaño en la primera división del fútbol mexicano, y ese sí es un verdadero problema, alguien tiene que hacer algo ya, con microciclos, con algo, porque la agenda de Monterrey, el plan que tienes en tanto liga, y después obviamente en copa, está muy, pero muy cargado, Monterrey no puede parar fin de semana, media semana, fin de semana, media semana, fin de semana, media semana, y físicamente no han tenido tiempo para recuperarse, y de verdad, quien crea que más del 50% de los jugadores de Monterrey cumplió con la tarea del trabajo físico que les dieron para las vacaciones, chúpese una chupaleta, porque no lo creo, y ese es un error del técnico, y ese es un error de la directiva. Estaremos platicando, creo, mucho más de estos temas, porque creo que va para largo el tema de Monterrey en ese sentido, y lo haremos en otros capítulos de este espacio de Pelotas. Pero antes de despedirme rápidamente, mando saludos a mis amigos de Automotriz Guerrero, técnicos especialistas en reparación general, afinaciones, transmisión automática y eléctrica, y muchas cosas más. Siempre necesitas un mecánico de confianza. Y PC Mac, mis amigos de PC Mac, que son especialistas en mantenimiento y preparación y venta de equipos de cómputo y celulares. También siempre necesitas, son cosas muy privadas que tú tienes, necesitas gente de confianza para ello, cien por ciento recomendados PC Mac. Los datos de ambos aquí aparecen en pantalla. Y nos vemos en el próximo capítulo de En Pelotas.